Británico Nuestro planeamiento estratégico institucional hacia el año 2019 está encaminado y estamos cumpliendo con los objetivos orientados hacia el crecimiento rentable y eficiente. Centros de enseñanza El incremento de estudiantes en los centros de enseñanza en el 2015 en relación al 2014 fue de 1.9%. El número total de alumnos nuevos durante 2015 fue de 40.719. Administramos más de 5.700 exámenes de la Universidad de Cambridge del Reino Unido, de los cuales el 43% fueron estudiantes del Británico. Y gracias a la Beca a la Excelencia, 20 de nuestros estudiantes más destacados fueron premiados con un viaje al Reino Unido para estudiar durante un mes en la Escuela International House de Londres. Se llevaron a cabo eventos para los estudiantes. Concurso Cuento Breve Organizado por la Biblioteca y dirigido a estudiantes de 4 a 14 años. Participaron más de 700 niños. Los cuentos ganadores fueron escenificados en la ceremonia de premiación. La Reciclatón Intercentros Siendo ganador el Británico de Camacho, que acopió más de una tonelada de papel. Este es un concurso de reciclaje de papel en el que participan todos los centros de enseñanza. Storytelling para Juniors y Kids Gracias al área de estudios, Jamie Oliviero, reconocido cuentacuentos canadiense, se presentó en los centros de Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Juan del Urigancho y Surco. Más de 800 estudiantes de los programas Juniors y Kids pudieron disfrutar de su presentación. Celebramos el Día del Niño con nuestros estudiantes de Infants, Pre-Kids y Kids. Concurso de Artículos por un Planeta Verde, el cual consiste en la presentación de propuestas de mejora y cuidado del medio ambiente. Está dirigido a estudiantes mayores de 15 años. Participaron más de 100 estudiantes. En esta oportunidad, el premio para los primeros puestos de cada categoría fue un fin de semana en el Hotel Las Dunas de Ica. Festival Cultural Británico Organizado por el Centro Cultural, donde pasaron a audición más de 200 números artísticos y fueron seleccionados 13, entre baile, canto y presentaciones de bandas. Tercer concurso de dibujo y pintura Este concurso organizado por el Centro Cultural tuvo como tema Vida y Obra de Charles Dickens. Más de 300 alumnos de entre 6 y 14 años participaron. Nuestra Orquesta Sinfónica Juvenil continúa su dedicado trabajo bajo la dirección del maestro Eric Mio y Renzo Carranza como asistente. Está conformada por 45 músicos. Entre los eventos más destacados de 2015 están la presentación en el Teatro Británico, acompañando al destacado pianista Panos Karan, en el concierto que ofreció como parte de las celebraciones por los 10 años del teatro. Un grupo de 10 miembros de la orquesta viajaron a Argentina a un seminario de música representando al británico. Auspiciamos Los conciertos Vivo por el Rock en los meses de mayo y diciembre, los cuales contaron con una asistencia de más de 50.000 personas en cada edición. La exhibición de autos clásicos británicos, que se llevó a cabo el 17 y 18 de octubre en el Parque de la Felicidad de San Borja. El HAY Festival, que por primera vez se realizó en el Perú y fue en la ciudad de Arequipa, del 5 al 8 de diciembre. Tecnología e infraestructura El sistema Campus Solutions, herramienta que involucra la matrícula del alumno desde su inscripción hasta su respectivo pago y otros servicios afines, y que fue lanzado en el 2015, ya se encuentra estabilizado. Se iniciaron las operaciones en el nuevo edificio de Río de la Plata, donde se ubican las áreas de exámenes internacionales, entrenamiento y británico empresarial. En el mes de febrero de 2016, abrió sus puertas el renovado británico Los Jardines, en San Martín de Porres. Un moderno edificio con fachada y techo ecológico, diseño del reconocido arquitecto Reinaldo Letgard. Cuenta con 59 aulas, un moderno auditorio, un cómodo self-access center, cafetería y tres sótanos de estacionamiento. Area académica El área de estudios, siempre a la vanguardia de la enseñanza del idioma inglés, durante el 2015 trabajó en la renovación de los contenidos, materiales y libros de texto para la enseñanza de los cursos de Infants, Pre-Kids e ELT. Fuimos reconocidos por International House de Londres como Best Agent Latin America 2015 por ser la institución que ha enviado al mayor grupo de personas a capacitarse en su escuela. Como parte del programa de capacitación del personal docente, durante el año 2015, seis miembros del staff académico viajaron al Reino Unido. Asistieron a la IA-TEFL Conference, que se realizó en Manchester, para luego llevar un curso en International House. Un grupo de 21 colaboradores del británico, entre ellos Gonzalo de Cárdenas, gerente general, e Idalia González, gerente de estudios, asistieron a la conferencia LAPSI, que se realizó en Uruguay. Como parte del programa de desarrollo profesional del británico, 120 profesores asistieron a los cursos dictados por expertos de la escuela británica International House de Londres. El curso se enfocó en la cultura británica contemporánea, la enseñanza de vocabulario, gramática y pronunciación, y el desarrollo de las habilidades de hablar y entender el idioma escrito y oral. En el mes de agosto, se llevó a cabo la XX Convención Anual de Profesores en el Hotel Marriott, uno de los principales eventos académicos del año del británico. Compromiso con la comunidad Hacia fines del año 2014, se creó el Comité de Responsabilidad Social Corporativa, el cual se encarga de analizar, evaluar y decidir sobre los proyectos o actividades que se realizarán por el bien de la comunidad. Hace ya varios años que se realizan algunas actividades, tales como Tarpuy, en colaboración con Fe y Alegría, el proyecto cultural Danza de la Esperanza, el cual desarrollamos con el Ballet de San Marcos, con el fin de mejorar el desarrollo personal y social de niños y jóvenes de los distritos de Los Olivos, Comas y Barranco, mediante la danza. El programa Los Jardineritos, en colaboración con el British Charity Trust, Cedro y Jardines de la Paz. En el año 2015, se llevaron a cabo nuevos proyectos, siempre con el mismo fin, entre los que destacan los voluntariados corporativos que promueven la participación activa de los colaboradores. Centro Cultural Británico 2015 Innovar para seguir creando. Hacer alianzas para brindarle al público eventos que muestren otras tendencias. Formar públicos para el futuro, ya que creemos que el arte puede cambiar la vida de las personas e inspirar grandes ideas. En el 2015, hemos logrado la asistencia de 150.585 personas que han participado de las actividades del Centro Cultural. Teatro Británico El 2015 fue especial, ya que como Teatro Británico cumplimos 10 años realizando producciones. Decidimos celebrarlos con el público, brindándole a lo largo del año diversos eventos. Empezamos con un espectáculo de percusión desde Suecia, Krumata, uno de los grupos más importantes de este género en el mundo. Continuamos con la presentación del pianista griego-británico Panos Karan. También presentamos lecturas dramatizadas. Tuvimos tours interactivos guiados, una gala y culminamos con la presentación del libro 10 años haciendo teatro. Queremos seguir brindándole a los limeños obras clásicas, pero también obras innovadoras que capten a otro público. Presentamos conjuntamente con Patria Lima, Laberinto 21, del escritor español Darío Facal. Por segundo año consecutivo celebramos el Día Mundial del Teatro, cuyo tema fue las tradiciones teatrales de Asia, África, Europa y América. Sorprendimos al público con un recorrido que incluía máscaras africanas, trucos de la época medieval, la fiesta del teatro isabelino, danzas de la India y el fin de fiesta fue a ritmo de tambores africanos. Premiando al talento nacional, estrenamos la obra ganadora del quinto concurso de dramaturgia peruana, ponemos tu obra en escena, una historia original, escrita por Vanessa Vizcarra. Presentamos dentro del séptimo festival de fusiones contemporáneas, What are you feeling? a cargo del ballet de República Dominicana, Urania. Espectáculo de danza, música en vivo, actuación, acrobacia aérea, video y animación. Agnus Dei, danza contemporánea inspirada en la vida de Juana de Arco, contó con la participación especial de Morela Petrosi. Carmen, el arquetipo del toro, teatro, danza y performance. La productora Asociación Cultural al Teatro por Primera Vez presentó la obra para la familia Capitán, el perro marinero, escrita por Erika Stockholm y dirigida por Simoneta Vela. El británico y el British Council presentaron en exclusiva desde el Reino Unido la conversación Sin Reglas, el universo literario de Irving Welch y Nadifa Mohamed. Cerramos el año con la espectacular puesta Un Cuento para el Invierno, escrita por el genio inglés William Shakespeare y con la versión y dirección de Alberto Isola. Y así, el teatro británico cerró el año con más de 33.000 personas en un contexto teatral cada vez más competitivo. Galería John Harriman Nos interesa seguir fortaleciendo alianzas con instituciones empresariales y educativas como IPAE. Por eso, iniciamos el año con la exposición del 16º Concurso Anual de Escultura, premio Luis Hochschild Plaut. Queremos seguir promoviendo el arte peruano, pero también brindarle al público la oportunidad de ver el arte de un artista internacional. Por eso, invitamos a la colombiana Ana Belén Cantoni para que interviniera la galería. El arte peruano no podía estar fuera de nuestra programación y organizamos por primera vez en Lima la retrospectiva del artista amazónico más importante del siglo XX, Calvo de Araujo, la selva misma. Editamos un libro del mismo nombre de la muestra. El jurado del 27º Concurso de Acuarela Paisaje Peruano, premio John Constable, otorgó el primer premio a Cristian López, el zorro de arriba y el zorro de abajo, Huancayo. El segundo premio a Enrique Barreto, Camino Zapchá, tres, Ancash. Y el tercer premio a Ronald Companoca, Chosicanos Vía Expresa, Grau, Lima. La historia también estuvo presente a través de la exposición Visión Cartográfica del Perú y América, la cual mostró la valiosa colección cartográfica del embajador Juan Miguel Bácula Patiño. La curaduría estuvo a cargo de Cecilia Bácula Butch. Culminamos el año con la exposición De la Huaca Album, un rostro para Lima, muestra colectiva que mostró a la Lima actual como fragmentada, con múltiples identidades donde se destruye su patrimonio. Reunió a 36 participantes entre artistas y arquitectos. Tuvimos una asistencia total a lo largo del año de casi 21.000 personas. Galería San Juan del Urigancho Después de haber exhibido su obra en la Galería John Harriman de Miraflores como parte de la Segunda Bienal de Fotografía de Lima, llevamos a este distrito una selección de piezas de la muestra Life's a Beach y Machu Picchu del reconocido fotógrafo inglés Martin Parr. Demasiado pronto, demasiado tarde. Muestra individual del peruano Yosu Aramburú y curada por el español Alba Colomo. Morgana Vargas Llosa, en colaboración con Jaime Travesán y David Tortora, presentaron la exposición fotográfica Mírame Lima, la cual tuvo como objetivo mostrar la diversidad cultural de nuestra ciudad. La Constelación 2013-2015 La exposición mostró los trabajos realizados por la artista María Alejandra desde el año 2013. A lo largo del año, asistieron a esta galería 19.908 personas. Auditorios Británico En el 2015 decidimos crecer, multiplicando nuestras actividades mensuales de 20 a 49, todas programadas de manera itinerante en los auditorios de los Centros de Enseñanza de San Miguel, Surco, Pueblo Libre, San Juan del Urigancho y San Borja. Ofrecemos una programación variada. La asistencia se incrementó en un 78%, llegando a casi 58.000 personas. Presentamos los festivales internacionales de Cine para Niños. Nos interesa seguir brindando nuevos productos, por eso creamos el primer festival de Cine para Niños, Cini, el cual tiene el objetivo de formar un público para el futuro. Duró seis días y se mostraron cortometrajes y películas de Francia, Noruega, Rusia, España, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México, un homenaje al cineasta uruguayo Walter Turnier y retrospectiva de cine británico de animación. Décimo festival de música Ensembles. La música peruana se viste de jazz. Un festival que año tras año se renueva y cambia radicalmente de género. Presentamos temas peruanos a ritmo de jazz interpretados por músicos del Reino Unido, Alemania, Cuba, Estados Unidos y de Perú. Asimismo, en el marco del festival se organizó el noveno concurso de composición musical. El ganador fue Julio César Zavala con su obra Estudio sobre un Landó. Cuéntamelo. Sexto festival internacional de narración contó con la participación de invitados internacionales de Argentina, Chile, Colombia, España, México y Perú. Durante una jornada de seis días se realizaron talleres y presentaciones simultáneas. Cuarto festival de títeres para adultos Contamos con la participación de invitados especiales de Francia, Brasil, Cuba, Argentina, Bolivia y Perú. En el marco del festival se realizaron talleres y presentaciones en los diferentes auditorios. Auditorio Miraflores Realizamos el cuarto foro de comunicación con el tema Formación profesional en las artes escénicas. Tuvimos como invitados a importantes gestores culturales y especialistas del sector público y privado. Dentro de los ciclos que organizamos destacan el ciclo de grandes escritores británicos Anthony Brown, Charles Dickens, J.R.R. Tolkien. También presentamos la narración de un cuento del escritor y autor del oso Paddington Michael Bond que estuvo a cargo de la hija del autor Karen Junkel. Conservatorio Formación Actoral El conservatorio se ha convertido en una de las escuelas más sólidas del sector de las artes escénicas. En el 2015 ofrecimos a nuestros alumnos seminarios con profesores internacionales, el argentino Nahuel Cano y el chileno Ítalo Gallardo. Talleres Nuevas propuestas de innovación nos llevaron a crear talleres especializados para contribuir con la profesionalización de las artes visuales. Para ello, convocamos a profesores extranjeros de Londres, España, Argentina y Chile. Hemos empezado a dictar talleres en los auditorios de los centros de enseñanza. En esta área hemos crecido 21% teniendo casi 1,200 alumnos. The London Police Street Art Intervention Invitamos desde Londres a los artistas urbanos The London Police Reino Unido quienes realizaron diversas intervenciones artísticas en nuestros centros de San Juan del Urigancho, San Borja y San Miguel junto al artista peruano Somatoc. The London Police es una dupla de artistas urbanos con más de 15 años de trayectoria. Mundos en blanco y negro habitados por simpáticos personajes icónicos que han dado vueltas por los cinco continentes. Biblioteca Durante el año 2015 la biblioteca cambió su sistema de gestión suscribiéndose al software Aleph. Esta es una herramienta amigable y eficiente para todos los procesos de la biblioteca. Cuenta con un renovado catálogo en línea el cual brinda mejoras con un diseño amigable para nuestros alumnos y usuarios. Incorpora una navegación virtual para la colección del británico cuya función es explorar el estante a través de la pantalla tal como si se estuviera frente a los materiales. La cantidad de usuarios este año ha superado las 4.900 inscripciones generando más de 17.000 préstamos. Se implementó un nuevo servicio denominado Bibliomóvil que consiste en llevar material para préstamo a domicilio de manera itinerante a los 11 centros de enseñanza. En el mes de septiembre se recibió en custodia por 10 años la colección del doctor Fernando Cavieces con el compromiso del británico de procesar, conservar y difundirla. En el mes de noviembre se iniciaron los trabajos de procesamiento. Con éxito la biblioteca ha continuado ofreciendo a sus usuarios y estudiantes de los 11 centros de enseñanza charlas de temas diversos como Batman en Londres, Beatles of Stones, Game of Thrones, entre otros. El crecimiento del británico no sería posible sin la iniciativa y apoyo constante de nuestro respetado Consejo Directivo, quien trabaja de la mano con la alta gerencia para la toma de grandes decisiones. Británico